El refrán, la tercera, es la vencida, es la mejor descripción de lo que fue la campaña por la alcaldía de Bogotá luego de la victoria del candidato de nuevo liberalismo, Carlos Fernando Galán. En un discurso de casi 20 minutos, el candidato se refirió a los puntos programáticos de su gobierno, agradeció a sus simpatizantes y refirió lo que será su gobierno en los próximos cuatro años. Seguridad, lucha contra la violencia contra las mujeres, el metro elevado, así como la lucha contra el hambre, son algunos de los principales puntos. Esto dijo. Tenemos mucho trabajo y quiero mencionar algunas de estas tareas que comienzan hoy mismo para Bogotá. Sí, señor. Uno, nos concentraremos en la protección de esta ciudad. Los niveles de miedo deben bajar y van a bajar. Ahora, las mujeres, como lo dije en la campaña, iniciando esta campaña, deberán poderse vestir como se les dé la gana, sin miedo a ser agredidas en alguna parte de nuestra ciudad. La inseguridad tiene que ceder rápidamente. Inicialmente, nuestro esfuerzo, porque hablamos con la verdad, va a ser en las zonas estratégicas de la ciudad, como el sistema de transporte público, las ciclorrutas, los puntos estratégicos de comercio. Pero en los próximos cuatro años, esa sensación de tranquilidad debe haberse expandido a cada rincón de la ciudad. La seguridad no puede seguir siendo un territorio político. Yo trabajaré para que la volvamos a ver como un principio democrático y social en nuestra ciudad. Así la vamos a entender. Más seguridad no solamente redunda en una economía más sólida, sino en un mejor desarrollo de niños, niñas, adolescentes, más salud mental y física, y sin duda, más progreso para Bogotá. Segundo, quiero que, por primera vez, de la forma más genuina posible, trabajemos todos para sacar adelante el metro y cerremos de una vez por todas una discusión de más de siete décadas que ha tenido que votar. Es realmente infame, es infame perder tanto tiempo diariamente en cualquier medio de transporte en nuestra ciudad. Tiempo que podríamos disfrutar con la familia, los amigos o haciendo deporte. Presidente Petro, este es un mandato claro y le pido respetuosamente que trabajemos para sacar adelante esta primera línea de metro como está planteada. Seamos generosos con Bogotá. Y tres, acordaremos un principio común con todos los actores de la ciudad. El hambre es un crimen que no puede existir más en estos tiempos. Tres de cada diez personas sufren de hambre en Bogotá. Eso significa que tenemos un drama de más de 2.4 millones de seres humanos en nuestra ciudad que sienten hambre, que no se alimentan bien, que no tienen para comer tres veces al día. Y muchos de ellos son niños. Tener niños con hambre en la ciudad más poderosa del país es realmente un crimen. Asimismo, durante su intervención envió un mensaje a los otros candidatos a la alcaldía de Bogotá y les agradeció lo que él consideró como una campaña que dejó los estándares muy altos. A mis colegas candidatos que compitieron hombro a hombro por este privilegio de servir a los bogotanos, quiero decirles que subieron el listón de las posibilidades y alternativas de programas serios y pensados, de propuestas que estimularon a que los bogotanos tomaran conciencia de la importancia de esta elección y lo mucho que nos estábamos jugando en nuestra capital. Juan Daniel le ha impreso autenticidad y renovación a este proceso. Diego ha puesto en la mesa la importancia de la familia y la niñez. Con Rodrigo nos unirá siempre, siempre, un dolor muy grande por el asesinato de nuestros padres y esa amistad, no me cabe la menor duda, es superior a las tensiones electorales de esta campaña. El general Vargas nos ha enriquecido con ideas para recuperar la seguridad en Bogotá, que es una urgencia y una deuda con nuestros conciudadanos. Jorge Enrique Robledo inspira un respeto merecido y su ejemplo ha sido en todo momento inspirador. Nicolás y Rafael han estado a la altura del reto. Gustavo, agradezco el reconocimiento de la derrota. Y su amor por Bogotá. Tenemos que poder reconocer los avances de todos los exalcaldes, pero también los nuestros como sociedad. En nuestro día a día tenemos que poder aplaudir y apoyar lo que el otro hace bien. Los retos son gigantes, los vientos que soplan no se ven fáciles de lidiar y si no nos apoyamos, nos soportamos y nos valoramos, será muy difícil de salir bien librados de la tormenta que se avecina. Bueno, en este momento nos encontramos con el exministro Bernardo Ruiz, que apoyó la candidatura de Carlos Bernardo Galán. Ministro, ¿cómo está? Feliz, feliz. Yo creo que hoy sea un ejemplo portugués y la exalcaldad ha mostrado que la ciudad lo pierde, lo necesita y tenemos un gran alcalde. ¿Qué mensaje es este para el gobierno nacional? Yo creo que es una reflexión, una reflexión, de reflexionar cómo el país está dando esta necesidad tan constante, pero que aquí lo que hay que hacer es buscar con la tasa que el otro país está en adelante. Realmente, ¿qué gana Bogotá con Carlos Bernardo? Un hombre, un pulso, un hombre idóneo, que ha hecho todo el recorrido por nuestra capital, que ha sido fiscal, que ha tenido todos los cargos. Con casi un millón quinientos mil votos, Carlos Bernardo Galán es el nuevo alcalde de Bogotá y como lo pueden ver acá, la campaña Galán continúa celebrando esta victoria sobre Gustavo Bolívar, sobre Juan Daniel Oviedo y sobre los otros candidatos que aspiraban a llegar al Palacio de Líbano. Acá desde quienike.com seguiremos acompañando esta campaña del nuevo alcalde de Bogotá y lo que será su plan de gobierno. Gracias por ver el video.